En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el ciclo de la alanina glucosa. Entonces nos dicen que cuando hay ejercicio exhaustivo o hay uno, puede haber degradación de proteínas. Esa degradación de proteínas produce aminoácidos a nivel del músculo. Esos aminoácidos le transfieren su grupo amino al alfaceto gluterato para convertirse en glutamato. Y el glutamato le transfieren el grupo amino al piruvato que se está produciendo por el catabolismo de la glucosa para convertirse en el aminoácido alanina. Entonces el aminoácido alanina, para no transportar los amonios libres, transporta los grupos amino unidos al piruvato en forma de alanina. Entonces la alanina sale del músculo a través de la sangre, llega a la célula hepática. Por acción de la alanina aminotransfrasa, el grupo amino de la alanina se transfiera al alfaceto gluterato para producir glutamato. Y el aladina queda convertido en piruvato, piruvato que se utiliza para síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis. Esa glucosa se exporta nuevamente al músculo y en el músculo se almacena como glucógeno o se oxida para producir energía. Este glutamato que se produjo por la transferencia del grupo amino al alfaceto gluterato, entonces por acción de la glutamato de ciruginasa, libera el grupo amino para la síntesis de carbamodil fosfato para que ingrese al ciclo de la urea y producir urea y eliminar los grupos amino en forma de urea. Esto corresponde a las 5 reacciones del ciclo de Krebs, 2 de las cuales, la catalizada por la carbamodil fosfato sintetasa 1 y la ornitina transcarbamodilasa son mitocondriales. Las otras 3 catalizadas por la argininosuccinato sintetasa, la argininosuccinase y la arginasa son citosólicas. La reacción condensada del ciclo de la urea sería que un grupo, un amonio se une con un bicarbonato más aspartato, se requieren 3 ADP para producir urea y fumarato y 2 moléculas de ADP, 2 grupos fosfato. Entonces, llegan los grupos aminos en forma de glutamina o en forma de glutamato, se liberan por acción de la glutaminasa, en el caso de la glutamina o por acción de la glutamato de cirogenasa, se libera el grupo amino en forma de amonio, se libera alfacetoglutarato, este grupo amonio reacciona con el bicarbonato que proviene de las decarboxilaciones, por ejemplo, del ciclo de Krebs, más la hidrólisis de 2 ATP nos produce carbamodil fosfato, entonces, en una reacción catalizada por la carbamodil fosfato sintetasa. Una vez se produce este carbamodil fosfato, se condensa con el aminoácido ornitina en una reacción catalizada por la ornitina transcarbamodilasa para producir citrolina. Esa citrolina se produce en el interior de la mitocondria, se transporta al exterior de la mitocondria, esa citrolina se condensa con aspartato para producir arginino succinato. Eso requiere ATP, que se hidroliza AMP, más pirofosfato, pirofosfato, que es hidrolizado por la acción de una pirofosfatasa. Una vez se produce el arginino succinato, entonces, se rompe liberando fumarato y arginina. Ese fumarato, posteriormente, se convierte en malato en el ciclo de Krebs, el malato en oxaloacetato, y el oxaloacetato se puede convertir nuevamente en aspartato. Aspartato, que es el que se utiliza para la condensación con citrolina en una reacción catalizada por la arginino succinato sintetasa. Una vez se produce la arginina, entonces, por acción de la arginasa, a través de una hidrólisis, se produce, se libera la urea, que va a la sangre, y la sangre llega a los riñones para ser eliminada en la orina. Se produce ornitina en el citosol y, así como hay transportadores de citrolina, hay transportadores de ornitina, la cual llega nuevamente a la mitocondria para condensarse con más carbamodilfosfato y producir más citrolina y permitir la repetición del ciclo de la urea. Esta es la reacción más importante regulada, que es la reacción catalizada por la carbamodilfosfato sintetasa. Entonces, aquí vamos a explicar cómo se da. Entonces, un oxígeno del bicarbonato hace un ataque nucleofílico por el fosfato gamma del ATP. Eso produce la ruptura entre el fosfato gamma y el fosfato beta saliendo ADP y quedando, formándose un enlace entre un oxígeno del carbonato y el grupo fosfato gamma produciendo carboxifosfato. Posteriormente, entonces, el nitrógeno del amonio hace un ataque nucleofílico al carbono del carboxifosfato haciendo que se rompa el enlace entre el grupo fosfato y el carboxi quedando el grupo amino unido al carboxi para formarnos una molécula de carbamato. Posteriormente, este oxígeno del carbamato hace un ataque nucleofílico por el fosfato gamma de una molécula de ATP. Entonces, ese fosfato gamma se rompe, se separa y se libera ADP, pero el grupo fosfato queda unido al carbamato para producirnos una molécula de carbamoylfosfato. La enzima carbamoylfosfato sintetasa 1 es regulada por N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato, perdón, aquí está, es un regulador positivo de la enzima, acelera la producción de carbamoylfosfato. Ahora, a su vez, el N-acetilglutamato se produce por una reacción catalizada por la N-acetilglutamato sintetasa. La actividad de esta enzima N-acetilglutamato sintetasa, perdón, es estimulada por la arginina. Y va a depender de la concentración de glutamato y de acetil-CoA. Acetil-CoA que proviene del metabolismo de los carbohidratos a partir de piruvato, por la piruvato de cirrodenasa, o a partir de la beta-oxidación. Y la concentración de glutamato que va a depender de las reacciones de aminotransferasas que convierten el alfacetoglutarato en el glutamato. ¡Gracias!